Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a una nueva serie para el canal, estamos en Minecraft, esta vez en un modpack, ¿vale? RLCraft, me lo enseñó Shatz, ¿vale? Y dije, hostia, tiene muy buena pinta, podríamos hacer una serie y la verdad que me gusta, me atrae bastante la atención y me encantaría volver a introducir Minecraft en el canal, pero no en Minecraft convencional, ¿vale? No en Minecraft vanilla ni con mod, sino en Minecraft. Los modpacks, tío, los modpacks me llaman mucho la atención porque plantean algo tan distinto, una jugabilidad tan diferente que es que me flipa, ¿vale? Entonces RLCraft es un modpack de RPG, parece que es de los más populares, bastante difícil y me encantaría también jugar SurfTech, creo que era, que era que iba a pasar a través de las edades de la humanidad, Skyblock también me gusta mucho, en fin. Y hemos comprado un server, hemos alquilado un server, un limited, ¿vale? O sea, espacio infinito para jugadores, RAM infinita para mods, o sea, está bastante guapo. Por lo cual me voy a plantear de nuevo el abrir el servidor para suscriptores de Twitch y colaboradores o miembros, mejor dicho, de YouTube. Así que consideradlo, está el botón abajo, ¿vale? El de unirse. O si no, pues hacéos suscriptores en Twitch, ¿de acuerdo? Y lo podemos hablar por Twitch, por Discord. En fin, estoy con chat, voy a jugarlo con ella, no voy a jugarlo solo porque me voy a perder, que flipas, así que... Hola. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Tú sabes jugar esto? ¿Tú has jugado antes? ¿Hacemos? Sí. Ah, pues vamos los dos de cero, ¿no? Full vanilla. No, vanilla, no. O sea, full... que no tenemos ni puta idea. A ver, algo, alguna noción tengo, pero poca. Hostia, espérate un momento. Es de noche, ¿eh? Entra, entra, entra. No, 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 no. Es que hay un dragón atacando, loco, pero vamos a ver. Que sí, que sí, que sí, que estoy en este botón. Me tienes que hacer TP encima de la pantalla. Bueno, para matar que flipas, ¿eh? No, pero espérate, déjame escapar al primero del dragón. No lo sé, no estoy. Vale, te se escucha bien esto, ¿no? Sí. Eh, ¿cómo te hago TP? Eh, barra TP. ¡No, me teleportado a ti! Da igual, da igual. Bueno, da igual. ¿Por qué se ve tan mal? Eh, no se ve mal. Yo no sé, yo lo veo normal. Yo lo veo como con una bruma. Eh, sí, eso es de cosa del... Hostia, viene una cosa, ¿eh? Escucho un galeteo, ¿eh? ¿Hay un dragón? ¿Por qué está tan rojo el fuego? No, 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 no es un dragón, es un... ¡Ah! ¡Puto, déjame! ¿Esto qué coño es? Es un rock. Esto luego lo podemos capturar del macheta. Oh, consumer. Me está pegando, ¿eh? ¡Ah, que me ha enganchado! Sí, sí, te engancha y te eleva. Eh, pues le he matado, ¿eh? Sí, sí, sí. Hasta luego le podemos capturar para volar. En plan, súper pronto. Vale, eh, ¿qué hay que hacer? Estoy cogiendo piedras del suelo, pero no tengo ni puta idea. Eh, sí, piedritas del suelo y hojas de los árboles. Me carga una oveja. Vale, bien, bien. ¿Estás orgullosa de mí? Sí. Mira. Eh, otro rock, cuidado. Pero vamos a ver, ¿no hay un momento de paz? Eh, en este modpack no. Acabamos de empezar. Un zombie. Es que acabamos de empezar y hemos dejado que salga de noche. Palitos, palitos, palitos. No sé dónde hacen estos palitos, creo que de las ramas de los árboles. Sí, claro, sí, de las hojas. Semillas. Y las cosas las tienes que coger tú, a mano, ¿sabes? Todo. Sí. Sí, estoy matando a un zombie a puñetazos y le hago uno de daño, tío. Vale, eh, te me has perdido, eh. Te has perdido tú y yo, sigo en el mismo sitio. Ay, me flipa que puedo spamear el ataque sin tener que estar esperando el... Eso es por la versión. Vale, a ver. Eh, me han dado un logro, Monster Hunter. Gracias. Tenemos que... ¿Cómo abro el inventario? En la E. En la E. En la E. Ah, en la E, vale. Tenemos que encontrar... Tengo rocas. Eh, flint. ¿Qué es flint? Ah, flint era... El pedernal. Pedernal, ¿no? Eh, me viene un zombie con un palo, tío. Bueno, ahí hay una cosa con pinchos, eh. Ay, ¿puedo pegarles con el palo? Sí, pero a lo mejor les hacen lo mismo. Hay un tío aquí con una armadura y una pala, ¿hola? Es que... Estamos en un sitio muy malo, eh. Vámonos de aquí, vámonos de aquí. Pasa, pasa, vente. Fáticamente. No, es que quiero matar a este tío. Es que estamos en un sitio totalmente cubierto. Aquí no se mueren los zombies. ¿No ves lo que tardas en matarlos? Ya, es verdad. Es que les haces uno de daño. Tiene armadura. Tiene armadura, claro. Vámonos, vámonos. Ferier. No, no, que le mato, que le mato. Espérate, a ver si me dropea algo. Es que me dropea la pala, loco. No. No, que va, mira, la pala. Espabilada. ¡Pum, le quito ocho! Ah, dice que no cumplo los requisitos para usarla. No lo puedes usar. No puedo. ¿Qué es eso? Un esqueleto con blindes. Ah, eso, un end. Vámonos de aquí, anda. Yo te sigo, te sigo, te sigo. Ay, ¿qué se me está haciendo a mí? Me he muerto. Vaya, hombre. Me he metido un puto flechazo y me he muerto, eh. Estamos en un sitio horrible. Porque estamos en un sitio súper cubierto que no entra el sol. Eh, acabo de empezar. Creo que estoy bajo el agua, eh. Me estoy muriendo otra vez. Joder, macho. Vale, he sobrevivido. Eh, dale a la T y dale la flecha para arriba. Eh, me está pegando una sirena. Oye, me estoy rayando, eh. O sea, es que... Este me ha salido un spawn horrible. Ah, que las sirenas escalan también las rocas. Vale. Nada, me muero otra vez, eh. ¿A mí? A ver si... Vale, estoy contigo. Vale, vale. Vale, eso rojo de ahí es malo. Bueno, las has perdido, yo qué sé. Escúchame, veo en mi mapa, veo como un... Un... Un aura blanca. Sí, eso es el end. Porque hay un bichillo por aquí. Ah, pues yo voy a coger mis cosas entonces, ¿no? Se llaman limps o algo así. Que... Javier, no vayas para allá que te va a matar el end. ¿Qué cosas? Si tienes, ¿qué cosas tienes? La pala de hierro que he cogido. Dos piedras y una pala de mierda que no puedes usar. Exacto. ¿Y para qué lo quieres? Porque son mías. No le ponen nada, que te mate el end. Hasta luego. Bueno, es que no sé dónde morí. El pavo real. Vale, lo... No puedo hablar, tengo todo. Ya está, me voy. ¿Cómo te encuentro? Voy a ir donde ha sido antes. Me hago TP en ti y ya está, ¿no? Pero si estoy a dos segundos. Es que sé dónde está porque está persiguiendo el end. Ya está, ya está. Y veo al end por el glimpse este. Ok. ¿Pero por qué se ve su aura blanca? Porque hay un bicho que lo revela. Hay un bicho por aquí que es bueno, o sea, es pacífico. Vale. Espérate. ¿Qué hay que hacer? Me diría que hay que buscar pedernales, pero ¿dónde? Eh, mira, aquí en la montaña esa puede haber. Birch Katkin. No sé qué es eso. Vale, aquí pueden salir bichos de todo. De la lava, aléjate. Pueden salir bichos. Ah, vale. Del fuego, aléjate. Pueden salir bichos. Ah, va, perfecto. O sea, de todos lados. Sí. ¿Podemos romper esto? Está neteando algo, eh. Es un dragón, pero es a lejos. ¿Cómo rompemos esto? Se escucha mucho. ¿Cómo hacemos un pico? No puedes hacer un pico todavía. ¿Por qué no puedo beber? En el centro de mi interfaz hay como una pelota. Sí, esa es la temperatura. Ah, vale. Y el agua. Vale, mira, aquí tienes sed, ¿no? Eh, junta cuatro... ¿Tienes piedritas? Tengo piedritas. ¿De las que tengo en el suelo? Sí. ¿Cuántas tienes? Tengo rock. Tengo diez. Junta cuatro en el inventario, esa de crafteo. Cobblestone. Vale, y ahora pon un palito y una cobblestone en diagonal. Espérate un momento. Que yo, tú sabes que yo no entiendo muy bien esto. Esto y un palito, ¿no? No sale nada. En diagonal. Bueno, lo he puesto en diagonal. Ah, mira, una espada. Claro. Stone dagger, ¿no? Claro. Vale, aquí arriba hace frío, eh. Hay que tener cuidado. O sea, que me imagino. ¿Y cómo conoces estas récipes? Creo que somos listas. Aquí arriba hace frío, eh. Hay que tener cuidado. ¿Aquí arriba dónde? ¿Te me has ido? Estoy aquí arriba. No, arriba de dónde estábamos. Me he subido para ver si encontraba el fling. Ah, vale. A la nieve, dices. No, no hay nieve aquí, pero bueno. Vale, te veo, te veo. En el otro lado. Ah, ya. Pero no vayas a España que hace mucho frío. Oye, pues entonces el objetivo va a ser resguardarnos, comer y hacernos un pico, ¿no? Espera, hay que encontrar flint. Vale, pero ¿cómo encontramos flint si no podemos romper rocas? Pero la flint no sale de roca, sale de grava. ¿Y qué es la grava? Es que no me acuerdo ya nada. Pues hijo. ¿Otro bloque? ¿Otro bloque que tenemos que buscar? Ah, que era como arena, ¿no? Algo así. Claro, gravilla. Vale, ¿y cómo puedes hacer una fogata? Es que quiero cocinar comida para comer. No puedes todavía, espérate. Cómete la carne del zombie. No la tengo, tengo carne pocha. O sea, carne cruda, que diga. Cómete la cruda. No quieras, no, eso no es Minecraft Vanilla. Ala, me ha pegado algo. ¡Ahí va! ¡Hostia, un hipogrifo, estoy muertísima! ¿Cómo bebo agua? Con el click derecho, pero a mí no me funciona, no sé por qué. A mí tampoco. ¡Hostia, un hipogrifo, estoy muerta, estoy muerta! Me he muerto. Algo me está empujando. ¿What? ¿What? ¿Qué está pasando? No entiendo nada, chats. Algo me estaba sacudiendo para todos los lados. ¡Oh, tía, un dragón! Algo me estaba sacudiendo para todos los lados, no he entendido nada. Pero ¿por qué empiezo en el fondo? Hay dos dragones aquí. ¿Por qué empiezo en el fondo del mar? No lo sé, pero yo estoy en medio de dragones. Me he hecho telepor contigo porque estoy en el fondo del mar. Sí, pues no es mi mejor sitio, va a hacerte telepor, la verdad. No te metas a la cueva, ¿eh? Alguien me está llamando, ¿verdad? Alguien me está llamando, mi hermano. Bueno, te va a tener que esperar. Eh, vete de ahí. No te quedes quieto, que tienes un dragón encima. Ala. No entiendo, tío. No entiendo nada del mod. Olvida todo lo que sepas de Minecraft. Pero es que da igual lo que sepas. Es que no tienes un segundo de respiro. No puedes hacer nada. No puedes hacerme un pico, no puedes hacerme una hoguera. No puedes hacerme nada. Claro que no puedes hacerte un pico porque no sabes. Tú no querías progresión en Minecraft. Aquí la tienes. Ya, bueno, pero ¿dónde puedo ver cómo puedo hacer la progresión? Bueno, nada. Lo tengo. No, what? ¿Qué es eso? Farming. Un cinder. Déjame en paz. Pero bueno. ¿De dónde habéis salido vosotros? Claro, del fuego del dragón. Vale, palito. ¿Y palito con piedras y algo? A ver. Eh, he aparecido una aldea, Gerir. Estamos salvados. Bueno, o no. Es que no sé. Bueno, pues me voy contigo. No es una aldea. Ah, sí, sí. Es una aldea, pero chiquita. Esta gente buena, ¿no? Claro, son aldeanos. Pero estamos muy mal aquí en la nieve, ¿eh? Poca de granito. Es que hemos aparecido en un sitio muy malo. Ahí va, te he pegado si quieres. Sí. ¿Les estás robando? No, y no tienen nada. Bueno, las antorchas. Igual para calentarnos. He cogido una antorchita. No tienen nada. ¿Nada? Eh, esto tiene una lanza. Ah, esto no es un pueblo normal. Esto es un pueblo como de cazadores de dragones. Eh, mira, ven. ¿Un pueblo de cazadores de dragones? Sí. ¿Qué es eso? Rus Aegis. ¿Quién ha gritado? Que mira dónde te me has ido. No, te me has ido tú. Estoy en la aldea. Pues un poquito más para delante de la aldea. ¿Para delante dónde? Genial, te sigo viendo. Mira para atrás. Esos son como protectores. Como los golems de la aldea. Me estoy congelando. Hipotermia. A ver, ¿nos calentamos aquí con las antorchas? Pues no. Pues... X-Dip. Ah, un osito polar. ¿Puedo matarlo? Buah, le he quitado nada, tío. No le maten, pero no le pegues. Quiero comer. No te da comida eso. ¿Cómo que no? Los osos polar no te hacen nada. Y tú coges y le pegas. Me muero de hipotermia, eh. ¿Pero dónde vas? ¿Por qué se le fuera? Porque no me he dejado entrar. Que aquí no está con los halos. Encierra la puerta. Me sigo muriendo de hipotermia, eh. Espera, espera. ¿No ves que te va bajando el tiempo? No. Ah, pues no. Ahora sí. 4, 3, 2, 1. No, no, no. Se te pone otra vez. Ah. Yo reiniciaría el mundo porque hemos fauneado en un mundo de mierda. Hemos tenido bastante mala suerte. Uy, la aurora boreal. Qué bonito. ¿Por qué? Porque se va generando el mundo así, de repente. Es cosa del mundo. Vamos a morirnos. Sí, morimos y buscamos otro punto de spawn. Sí, como cada vez fauneas en un sitio, pues yo... Que me mate el oso. Yo paso de morirme cada 10 segundos. Uno. A ver dónde spawneas ahora. ¿Dónde estás? Quemado te ve. Rápido. Del mar. Joder, con lo del mar. ¿Por qué aparecemos en el puto fondo del mar? Una llanura, una llanura. Pero esto es muy malo. Es que no tendríamos que estar de noche por aquí. Mira, yo me suicido. Pumba. Me está pegando algo. Vale, me he muerto. Zombie villager. ¿Dónde estoy? Ah, las sirenas otra vez. Que se pone el culo. Vamos a quedarnos aquí hasta que se haga el día. No puedo moverme. Estoy atrapado. Uy, el fob. Que le tenía el normal. Qué dolor. Espérate que estoy como atrapado. El personaje está... Ahora ya. Tengo la pantalla toda llena de sangre, ¿eh? Eso es porque... Mira, si le das a la H... ...ves tu cuerpo. Y ves las partes en las que estás herido. No, no, pero estoy bien. Bueno, en cabeza y body... ...tiene como unos huequitos en los corazones. ¿Esos que te faltan corazones? Unos huequitos. Tiene como dos huequitos negros. ¿Esos que con dos huequitos parecen mi madre? No, no es que falte. Es que tienen dos huequitos. A ver, vamos a ver si... No puedo hacer el... La laguita. Hay que ir despacio. Muy despacio. Pero es que más despacio no podemos ir. Sí. No ponerse a pegar a un oso polar... ...es una buena idea. Hombre, a ver... Si en cada punto que hemos aparecido... ...han salido tres dragones... ...eh... ...he aparecido el puto... ...John Rambo... ...Hydra... ...Hipogrifos... ...colega. Porque hemos aparecido en un sitio muy... Mira, ¿ves aquello de allí? ¿Qué... ...que tiene como una luz morada? Sí. No te acerques. ¿Por qué? Es un bicho con especialidades o algo así... ...tocheto... ...que te revienta la puta cara, vaya. ¿Se gana algo matando bichos? Eh... ...creo que sí. O sea, ¿aumentas algún tipo de habilidad? Vale, ven, vamos a encerrarnos. ¡Joder! Con el zombie no, macho. Por aquí. Eh, tiene algo en la mano. El ojo de la araña. Ah, que cogen las cosas del suelo ellos. Claro. ¡Joder! Un creeper. ¡No! Pues corre, ¿por qué no lo vas a matar? Y otro creeper más por aquí. ¡Hostia! ¿Qué es esto? Este capítulo no vale. ¿Dónde estoy otra vez en el agua, tío? ¿No es el que me está matando? ¿Esto qué es? Ah, en Zombie Villager. Que tiene una pala. El cabrón. Ya, me están rodeando. ¡Di Serpent! ¡Cojonudo! Oye, yo creo que se ha pasado un poco. Pero bueno, porque fauna en el agua, tío. Se han fumado tres porros con este mod, eh. Es que es de noche, Gerier. He cogido un montón de cosas. No podemos andar por ahí. No podemos andar por ahí de noche. Pero sigues allí. Hombre, intento escapar. ¡Pero hay leones! No entiendo nada, hermano. ¡Hostia! ¿Esto qué coño es, loco? ¿Y eso qué es? Ah, estoy envenenado. Morfina. He muerto. Le has pegado a la Silph. ¿A quién le he pegado? Yo no he pegado a nadie. Ese bicho no pega si no le pegas tú. Es que no sé qué es. Yo estaba huyendo. Había 30 zombies, 20 creepers, zombie villagers, leones. Mira, Gerier, haz otro mundo, de verdad. ¿Qué más da el mundo? Vamos a intentar pasar del... Puede ser del principio. ¿Esto qué es? Vale, vete tú por tu cuenta y yo por la mía e intentamos sobrevivir. Porque yo creo que estar los dos juntos nos está perjudicando. Y cuando ya tengamos un mínimo de cosas... Me cargo un zombie. Ah, tío. Es que se tiene que hacer de día. Mientras sea de noche vamos a morir una y otra vez. A la toma. ¿Qué es este bicho? He spawneado en el mar y me ha matado una serpiente. Marín. Fatiga de minero. Ay, Dios. Escucho risas de niños. Ah, uy, hay unas haditas. O sea, que me están pegando las hadas. Ah, no, los zombies. Hermano, un poco de paz, tío. ¿Qué es de noche? ¿Cómo quieres paz? Ni en Minecraft Vanilla hay paz de noche. No hay tantos, eh. Imagínate aquí. Hombre, claro que no. Me ha chutado un creeper. Vale. Dios bendito. Es que mire donde mire, hay 30 creepers y 20 zombies. Y como no puedes correr, porque el personaje no corre. Eso es porque algún... Algún... Alguna tecla hace... No tengo los requisitos para no sé qué. Vale. Ay, Dios. Como me haces el focus, tío. Oh, ¿he encontrado gravillas? No, esto no es gravillas. Esto es piedra. Ah, ¿esto es gravillas? No. Es que no recuerdo ni cómo es la gravilla, eh. Uh, aquí hay eco. Sí, yo gravilla he encontrado. Las siete veces estaba matada a la serpiente marina. ¿Qué llevas con la mano? Píjate de puta. ¿Se puede hacer de día, por favor? ¿Cuánto dura el ciclo día y noche? Por favor, que se haga de día. Me ha matado esqueleto con trompeta. ¿Y otra vez tiene en el fondo el mar? Próximamente. Ay, la puta sirena, hermano. A ti las sirenias, a ti las sirvientes marinas. Vale, se está haciendo de día ya. No estoy disfrutando este mod, ¿va, eh? Yo te he dicho de probarlo antes. No lo estoy disfrutando. Estoy frustrando. Vale, se hace de día, bien. Podemos probar un poquito de día. No me pegues. Yo no te pego. No digo un bicho que hay aquí. Vale, parece ser que no me pega. Lo único que me he encontrado es que no me pega, hermano. Las rocas hay que cogerlas, supongo, ¿no? Sí. Se podrá hacer algo con ellas, digo yo. No, hombre, no. No, hombre, no. Semillas. No cumplo los requisitos para usar las semillas. Antorcha. Aquí murió alguien, creo, ¿eh? Vale, un ser de T. Te voy a matarles. No sé por qué. Qué susto me dan los tendermans, tío. Vaya slimes. Lo mismo te pasas una partida entera sin ver un slime, como... Vale, ¿se puede subir el nivel o algo aquí? Sí. A ver. Primero espera que nos asentemos. He conseguido hacerme... Vale, he muerto. ¿Qué te ha matado ahora? Me había hecho ya... Yo estoy matando cerdos. Me había hecho ya el cuchillo. Me estoy desquitando... Eh, hay luck. Vale. Me estoy desquitando con los cerdos, que lo hacen por el culo. Un hipogrijo, ¿no? No, 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 no. Eh. Ven acá, Porky. Ya está. Me he hinchado de comida, ¿eh? Esto no es gravilla tampoco. Esto es tierra. Este material no sé cuál es. ¡Hostias! Esmeraldas, tú. Esto no sé qué es. ¿El qué? Estoy cogiendo unos... Hay un mineral que tiene como unas... Unas virutas blancas. O sea, un... Mira, cobre, redstone... Me encuentro como una especie de mineral que es mineral. ¿Eh? Increíble. Pero que no puedo minarlo, no puedo minarlo. ¡Eh, grava! Es que no sé cómo es la grava. ¿Si rompo un árbol con la mano? No puedo. ¿Te puede salir un ente? No, 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 no puedes. Necesitas el hacha. ¿Para eso quiero el... No. La grava. Es que no recuerdo cómo es. ¿Y dónde la encuentro, tío? La grava, ¿qué es? ¿Para hacerte un pico? No, para hacerte un hacha. No, para hacerte un hacha. Eh, la antorcha está apagada. Sí, las antorchas se apagan. Para que no se apaguen, tienes que... Que hacer otras. Vale, tengo fling. Vale, tengo fling. ¿Pero dónde encuentras la puta grava, tío? No sé, yo no la he encontrado aquí en una de las 500 veces que he muerto en un spawn. Yo no he visto ni una. A ver, ven aquí, que... Vente aquí. Que tú tienes cosas y yo tengo grava. Sí. ¿Esto qué es? ¿Es este bicho un duende? Mira, vete a tomar por el culo. Vete a tomar por el culo. Vale, ¿cómo es la grava? ¿Esto es la grava? Eso es. Ah, mira, grava. Tienes que romperla varias veces hasta que salga el fling. Mira, hacedme suerte. A ver, ahora vamos a buscar un sitio... ¿Cuántos tengo que coger? Con uno te vale. Vale. De momento. Vale, ¿y el hacha cómo lo hago? ¿Un palito y un pederano? Espera, ahora te digo. Vamos a buscar un sitio donde puedas dar más de dos pasos sin caerte. Para estar un poco más cómodos. Aquí. Vale, necesitamos piedra. O sea, que haya piedra en el suelo. Ah, vale. Pues aquí hay un montón. Mira. Y además esto está como aisladito, mira. Ah, vale. Estoy cogiendo la ala, ¿cajo? No, no, que haya piedra en plan bloque de piedra. Ah, ¿por qué? Porque hay que romper el flint. What the... O espera, a ver. A lo mejor aquí. Y esas cosas como las... Esas cosas como las entiendes, como las aprendes. ¿Y cómo se hace? ¿Hay un tutorial que te lo dice? Ahí. ¿Qué hiciste? ¿Ves? ¿Le das? ¿Le das clic derecho? Por lo menos... Flint chart. Ahí. Vale, pero si te apartas... Toma. ¿Cómo lo hago? Ya lo tienes ahí. Lo has hecho, lo has hecho. Te lo he tirado. Ah, que yo ya tenía flint. Lo que tengo son flint chart. Vale. Y un palito. Ah, no era con esto y un palito. Con esto y un palito. Un knife. ¿Y cómo se hace el hacho? Espera. ¿Dónde ves cómo se hacen las cosas? Ah, mira, aquí. Coño, si le das a la E, en la parte izquierda, tienes... ¿Cómo hacerlo? Flint joe es con dos. Vale. Pues vamos abajo a ver si es más grava. O sea, flint joe no. El hacha supongo que será por con cuatro. Es ton dagger, es lo único que sé hacer. Ah, no. No, necesito... Bueno, da igual. ¿No te sale a la derecha, o sea, a la izquierda, las herramientas de flint? Ah, pero no salen dentro del menú, coño. No, salen arriba. Claro, ese es el J. ¿El J? ¿Cómo que el J? El J. Es la guía. Lo que te sale a los lados es la guía. Lo vas a tener que usar mucho en los modpacks. Mucho. Pero está muy bien hecho. Es una cosa que está muy bien hecha. Entonces, pickaxe, ¿no? Pickaxe son cuatro flints. O sea, cuatro fragmentos. Dos palos y una cuerda. No, primero el hacha. Para tener por lo menos una base de crafteo. Hatchet. Vamos a conseguir, claro. Vamos a conseguir. Ah, pues ahora se falta cuerda, ¿eh? Ya, ya, ya lo tengo. Mierda, te he perdido de vista. Mira, he bajado, he bajado. Estoy aquí. Estoy aquí donde morro. Ya, ya te veo, ya te veo, ya te veo. ¿Ahora qué? Vamos a coger más gravilla. Mira, con este cuchillito que te haces. Con el flint y un palito. Este cuchillito. No tengo palito. ¿Tú tienes palito? No. Bueno, aquí hay ramos. Espérate. Igual de aquí me salgo un palito. No, rama, no, rama, no, rama, no, rama, no. Hoja. Ahí he caído un palito. Ahí he caído un palito. Ten cuidado que puedes faunear un ente. Vale, palito. A mí antes me ha pauneo un ente. Y cuchillo. Me ha rompado mucho árbol. Vale, tengo todo. O sea, tengo el cuchillo ya. Me está haciendo de noche otra vez, eh. Mira, ven. Pero ¿por qué se hace de noche tan rápido, hermano? Ah, y tienen durabilidad las herramientas. Su puta madre. Esta es Minecraft. Vale, ¿y la gravilla dónde estaba? Aquí abajo, ¿no? No. Yo he cogido dos. No sé si es que la encuentro. Es que no sé cómo es. Ariel, pues la que es más... La que es, coño, la que no es piedra. Mira, esto de aquí es gravilla. ¿Por qué hay tan poca? Eso de ahí. Yo qué sé, porque en este video no tiene por qué abrir garbilla. Mira, tengo yo tres. Aquí ya creo que no hay más. Yo no tengo nada. Mira, sí, sí, sí. Hay más aquí, mira. Tengo dos. Aprende a diferenciar los bloques. Mira, eso. Es que claro, como no has jugado a Vanilla... Eso. ¿A qué le estás pegando? Eso. Ah. Uy. ¿Esto también? Claro. Me ahogo, me ahogo, me ahogo, me ahogo. A ver si encuentro yo por mi cuenta. Tengo yo cuatro. Es que te lo has quedado tú todo. Vale, esto es gravilla, creo. Gravel. De todas formas, aquí había otra. ¿La has cogido? ¿No la has cogido? ¿No la has cogido? No tengo ni idea si la has cogido. No, no la has cogido. Va, que hay un montón. Eh, flint. Creo. Sí, flint. Vale, sí. ¿Cuántos fragmentos te da un flint? Creo que dos. Este me ha dado dos, Juan. ¿Por qué? Yo, pero sale muy poco, eh, el flint. Es una posibilidad cada vez que rompes una de grava. La grava la puedes romper treinta veces hasta que te salga un flint. Como la misma grava, o sea, la coges y la pones. Claro. Tengo cuatro ya, Jerry. Te hago una chita, ¿vale? Bueno, no, te... Me hago el mío y te doy para que lo haga esto. Ah, no tengo palo. ¿Tienes palo? Eh, hipotermia, tío. Eh, no tengo palos. ¿Qué va? Hipotermia por estar mucho en el agua, ¿no? Claro. Pues aquí, ve. Me estoy muriendo. Ven, sube para acá. Vale, tengo palos. Bueno, tengo dos palos. Vale, ya se me ha quitado el hipotermia. ¡No! Ven, vente aquí. Un águila. Vale, entonces esto te voy a hacer y hacer así, ¿no? ¿Cómo lo rompo? Ah, flinchart. Mira. Tengo cuatro. Ahí tienes una cuerdecita. Vale, ¿cómo era la vaina? Pero me faltan palos. Vale. Si lo pones en la parte izquierda, si seleccionas el flinchatchet, ves que te sale la receta, ¿verdad? Si le das al más, te lo mueve directamente a tu inventario. Vale. ¿Y esto cómo lo haces? Escúchame. ¿Y el pico cómo lo haces? Porque tienes cuatro huecos y este te pide nueve. Claro, con una mesa de crafteo, cariño. Ah, es verdad. Así que vamos a coger este árbol de aquí. Y a rezar porque no salga un end. No creo que salga un end, coño. Los árboles que caen, ¿vale? Qué difícil es este puto juego, ¿eh? ¡Eh! Hay un hada blanca mirándonos. Y si ese es el glimpse ese, no le pegues. No, no le quiero pegar. Vale. Semilla de no sé cuánto. Bueno, ha caído un poco pocho, ¿no? Ya, bueno, pero lo importante es que... Semilla de no sé cuánto. Fibra. ¿Ves? Si rompen la hierba con eso, te da fibra. Ahora vamos a rejabasar, ¿no? Hacemos un... Está aquí una mini casita. Teníamos que haber matado alguna oveja, ¿no? Para hacernos una cama. Da igual. En el agua te baja la temperatura, ¿vale? Corre, corre. Es que va lentísimo, ¿eh? Se me rompe el cuchillo ya. ¡Qué oscuridad! Da igual, da igual. Ahí, así miramos. Tenemos una ventanita. ¡No, no, no, no! Que así vienen bichos. ¿Estás tonto? Sí, así, así. Para poder verlo un poco, más que sea. Vale, entonces... No. En la... ¿Cuál es el botón para ver las habilidades? La Y. Vale, ¿cómo se suben estas cosas, tío? Agilidad. Tengo dos puntos. ¿Tengo dos puntos? Eh, tengo puntos para darme, ¿eh? ¿Qué me doy? Eh... Minero. Ah, mira, tienes... Ah, tienes habilidades en cada... En cada rama de talento. ¡Que me ha matado! Me ha matado un Banshee. ¡No! ¡No me maten! ¡No me maten! ¡No, por favor! ¡No me maten! ¡No! ¡Tío, no! ¿Te has matado? ¡No! ¿Cómo la voy a matar? ¿Con qué? Ah, vale. O sea, que no podemos estar ni resguardados, ¿no? No, porque esta... No sé... Es que no sé por qué puede entrar aquí, tío. Está... Aquí no se debería poder pegar. Te ha matado, ¿no? Sí, dale al shift y coge los ítems. Es que quiero saber dónde está ahora. ¿Veis de estar hablando todo? No, no, no. No, 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 no. Es que quiero... Espérate, que la mato. Te la he pegado un par de hostias buenas. Sí, está al 30%, ¿eh? Estoy matándola, ¿eh? Creo que la mato. La he matado, ¿eh? Vale, me... No, no te pe. No puedo hacerme te pe. Hazme te pe tú a mí. Pero pon... Como lo tengas, al revés. Porque si no te vas a hacer te pe tú a mí. Como lo tengas en plan el nombre. T.P. Herrier. A.D.C. Electra Hate. Eh, no. Así te pe tú a mí. T.P. Electra Hate. Tío, mi pobre. Bueno, no, no. Es que si pongo T.P. Electra Hate voy yo hacia ti. Claro, pues eso no. Al revés. Ah, pues tarde. ¿En serio? Bueno, has cogido las cosas. Sí. Sí, pero tengo aquí un rock. Me ha pillado un bicho. Igual, igual, pero... Nada, no te hacen daño. Apenas, eh. Vale, me he metido en una cueva, pero yo creo que aquí sobreviviré. No, en una cueva no te metas. Hermano, atraviesan el suelo, tío. Están bastante mal hechos, la verdad. Me voy a morir. Nada. Bueno. Es que no sé cómo hacerte te pe a mí, tío. Al revés de cómo lo tengas. ¿Qué tienes? ¿Tu nombre primero y luego el mío? ¿Qué es este bicho, loco? Te vas a morir. No te mueras tú, por favor. Ah, cómo está... Nada, me ha pillado. No entiendo. No entiendo nada. O sea, no quiero jugar más. Tienes que aprender a hacerte te pe bien. Estoy en una aldea, creo, eh. No, pero es que, a ver, el juego no es... No tengo que hacerme te pe. ¿Sabes? No, la verdad es que no. Pero es que no podemos estar fuera de noche. Estoy en una aldea que tiene de todo. Espérate, ¿cómo te puedo traer? Te pe... Dímelo, te pe cómo es. No lo sé, no sé qué nombre va primero. Perfecto. Como lo tengas, al revés. Porque como lo tienes, es como te haces tú te pe a mí. Vale, ya está. Vale, gracias. Esto no es una aldea. Bueno, aldea, lo que sea esto. Hay un montón de cosas. ¿Será que el juego nos ha puesto aquí en una zona de patontos? No podemos... 23 palitos, 5 de lo que sea esto. ¿Eh? ¿Un remo? ¿What? ¿No puedo usar? ¿What? ¿Un remo qué? ¿Dónde está haciendo eso? Me sale como un remo. Ay, mira, un remo. Otra vez la gravilla. ¡Ah, no! ¡Woodle clap! ¡Un arma! ¡Toma! ¡Toma, Shatz! ¿Qué? Un arma para ti, ven. ¿Pero de dónde lo estoy sacando? Mira, un arma. De los troncos, ¿sabes? Tenía cuatro troncos y he puesto dos en diagonal y me ha salido el arma. Es como un mazo. Sí, ponés dos troncos en diagonal y me ha salido el arma. Mira, ven, ven, ven. ¡Eh, un zombie, un zombie! Atrás de ti. Aquí hay una casa, coño. Voy. Vente, acércate aquí al fuego. Me está jodiendo. ¿Me estás diciendo que no da calor el fuego o qué? ¿Nos metemos en la casa? Ya me he calentado ya. ¿Dormimos? Hay dos camitas, eh. Hay un fardo de paja. ¡Ay, Dios bendito! A ver, esa está que es la que nos asentemos. ¿Me queda atajada? Creo que el juego nos ha puesto esto en plan como... Venga, se da algo, ¿sabes? Igual. No, 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 no. Esto es un... ¿Dónde está la cama? Ah, vale. Esto es una estructura del fuego. Oh, ¿la experiencia no la pierdes? Tengo hipotermia, tío. Ah, sércate el fuego, sércate el fuego. No se me quita, no sé por qué. Yo creo que tienes que estar un rato ahí, eh. Mira, hay bloques de oro, bloques de cobre o... Hierro. Es que no puede ser que no conozcas nada. No me acuerdo. Eso me quita la hipotermia, tío. Tú has jugado 350.000 horas. Mira, voy a guardar cosas en los baúles, eh. A mí tampoco se me quita la hipotermia. De hecho, creo que me estás subiendo. Vale, ahora sí puedo. Nice. Mira, haz de hierro, panes... Ahora repartimos. Nice. Lo que te lo has robado todo. Ya, ahora repartimos. Mesa de crafteo. Tenemos una tolva, creo. Que no sé para qué nos vale. Faldero. Me imagino que para el frío tendremos que equiparnos algo, ¿no? No, tenemos que tener una casa y no meternos en la puta nieve. Ay, pero no podemos cocinar. Ah, pero esto es carne de zombie, esto no nos vale. ¿Qué podemos cocinar? La carne de zombie no se puede cocinar, ¿no? Yo tengo seis pollos, tomo. Tres chuletas. Tres pollos. Cinco panes. Qué rico. Voy a guardarlos en el cofre para no perderlos, ¿eh? Y cuando me hagan falta, me los como. Y tenemos ahí oro, hierro, y hay una cosa encerrada. Aquí no nos podemos quedar. Ya, pero ya habrá que guardar las coordenadas de sitio. ¿Para qué? ¿Cómo era? ¿F2? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Es una pequeña guarida. ¿Dónde están las coordenadas, coño? Pero es que aquí no podemos salir a explorar, porque en cuanto salgamos nos va a dar frío. Ah, de verdad. Coño, está muy guapo este sitio. Pues nos llevamos las cosas. Sí. Nos llevamos el horno y todo eso. No puedo quitarlo, yo creo. El horno. ¿Y el cofre? El cofre sí puedo, eh. ¿Y qué? El cofre me lo puedo llevar. Y la mesa crafteo también. Tardo 20 años en romperla, pero supongo que se puede, eh. Hay un dragón por ahí o un hipogrifo. ¡No! Se ha roto. No te llevas un cofre, Viker, es un cofre. A ver si me puedo llevar a la mesa crafteo. Da igual, pero si tenemos troncos. Vale. Me cogelo, me cogelo. Hay que encontrar otra vez la grava. Nos vendría de puta madre encontrar una aldea, tío. Una aldea sería la hostia encontrarla. Vale, pues... Oye, ¿qué es esto aquí? Un bloque de oro. Loco. Vale, pues salimos, nos vamos. Sí, la cosa es que nos vamos a morir de hipotermia. Ah, es verdad, nos vamos a... Loco. Ah, bueno. ¿Por dónde salimos? ¿Me explicas? Ya, ya. Que nos vamos a morir de hipotermia, tío. Te he perdido. Joder, he saltado, estoy en el otro lado. Ah, que te he salido por aquí atrás. ¿Aquí? ¿Dónde estás? Aquí arriba. Aquí, ven. Claro, pues sal por ahí. Joder. ¿Qué? Pero, hijo, si está abierto por aquí. ¿Dónde está abierto? Ah, venga, vámonos. Rápido, 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 rápido. Así es, el bosque. Que no hay nieve. ¿Esto no es grava? No, eso es cobblestone. Pero por aquí puede haber grava. Vale, se me ha quitado el frío. Eh, aquí hay grava. Uno. Puta. ¿Qué es esto? Diorito, ¿no? Bueno, ponla de nuevo, ¿no? Sí, eso voy a hacer. ¿Esto no es grava también? Si la puedes quitar así con la mano easy, sí. Sí, grava. Tú, pues, estamos al lado de la base esta, loco. Vale. Un flint. Vale, dos shards. Otro flint. Me hago el cuchillito. Creo que hay un puto zombie, coño. Oh, cuchillito. ¿Por qué no podemos beber? A ver, hay que solucionar los... Los conflictos de... Es que yo no tengo sed. Yo antes bebí. O sea, le di clic derecho... Y desapareció un bloque de agua. No, no desaparece. Así que no has bebido. O sea, en una de las que morimos... Un limpen, ¿sabes? Coño, en una de las que morimos, le di clic derecho y desapareció el bloque de agua. Pues yo qué sé. ¿Cómo quita el bloque? Pondrías el bloque encima, pero no desaparece. No, coño. Desapareció. Y se volvió a aparecer. Que no desaparece, tío. Bueno, siempre estoy metiendo. Limple. Venga, que esa es la buena. Que tenemos casita. Bueno, casita. Tenemos por lo menos donde refugiarnos. Tenemos camas. Que es importante. Sí. Por lo menos ya la noche la esquipeamos. Vale, estoy cogiendo un montón de flints. Joder, pues a mí no me sale ninguno, tío. Tengo la negra. Yo tengo cinco, eh. Eh, otro flint. Me estoy hinchando, loco. Uh, tío. Que a mí no me sale. Me lo estoy llevando todo yo, eh. Vale, uno. Otro más. Es el recurso más valioso del early game, el flint. Sí. Es como el primer material, ¿no? Pues sí. Porque no puedes hacerte picos de madera, ni nada de esto. No. El principio es complicado, pero luego ya cuando te asientas ya... Sigue siendo complicado, pero... Como que con armadura y con las armas se defiende. La armadura, ahora mismo, por ejemplo, con el hierro que tenemos, que tenemos cuatro de hierro, no nos podemos hacer armadura. ¿Dónde tenemos cuatro de hierro? Porque no tenemos... Yo tengo cuatro de hierro. De hecho, voy a hacer un cubo con ellos. Con el... El recurso de ese. Ah, vale. Pero había más hierro para picar ahí. Ya, pero como no podemos. Ya, lo podemos. Vale, tengo cinco. Tengo nueve, loco. Voy a hacer el aquí. Quiero diez, que nueve me da toque. Vale. Voy a por hierro para ti también, ¿vale? No me pierdas, ¿eh? Hay que poner un mod de minimapa, ¿eh? Eh, no. Más para adelante ahí te puedes hacer un atlas. Ah, coño. Piénsalo, tú llevas un mapa contigo todo el rato. Es que quiero... O sea, quiero saber dónde estás, porque una vez te pierdes ya me estreso, loco. Eh, flint. Eh, tengo semillas. Pues a mí me gusta esta base que está aquí, aunque esté en la nieve, ¿eh? Ya está hecha, coño. A ver, pero tenemos que seguir moviéndonos, ¿sabes? Además creo que tenemos una dungeon aquí. Vale, ¿cómo me hago las cosas? A ver. La cuerda. ¿Dónde se consigue la cuerda? Mira, tienes que con el cuchillo este cortar las hierbas. Con el cuchillo este cortas las hierbecitas estas. Vale. Y luego pones las hierbecitas que te dan, que se llaman plant fiber, las pones de tres. O sea, llenando los tres primeros huecos. Espérate, 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 espérate un momento, espérate un momento. Vale, tengo primero el cuchillo, ¿vale? Vale, el cuchillo que hago con él corto la extra, ¿no? Me dan fibra. ¿No? Claro. ¿Y con la fibra cómo hago la cuerda? Poniendo los tres primeros. O sea, deja solo libre el último hueco. Sí, ya está, ya está, ya está. Y para hacer las tablas de madera hay que hacer así. Las tablas de madera. O sea, los troncos no los puedes hacer tablas directamente. Ah, tienes que cortarlos con el hacha, ¿no? Claro. Está guapo eso. Y para hacer palos, las dos, sí. Vale, tengo el puto hacha y quiero el pico también. Ah, me falta... ¿Esto? Me falta mesa crafteo. Eso, me salto. Me falta la cuerda, me falta fibra. Toma, toma, toma. Tengo yo dos. Vale, no tengo habilidad de minería. Ya siento que estoy progresando. Ya me siento... Eh, se puede hacer... Claro que se puede hacer madera, ¿eh? Mira, se puede hacer cosas de madera. Ya, pero no renta. Es mejor el flint, creo. No, mentira. La madera es mejor. Hace más daño, ¿eh? ¡Eh! Quita, quita, quita. ¿De dónde sales tú? Me han venenado, el puto. Joder, ¿te ha metido un guantazo? Nos ha dado unas cosas, mansa. ¿Te ha matado? Sí. Tengo teleport. Sí. Por favor. Que además ya es de noche. He subido tres niveles. Y ha aparecido al lado de dos grifos. Corre. Espérate, como era la vaina, Electra Hater a Herrier, ¿no? Vale. Coge tus cosas, rápido. Vamos al campamento, rápido. Aquí, 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 aquí. Pan y cosas. La cama. Bueno. Pues ahí. Vámonos. Pero da igual, pon aquí la cama y ya está. Sí, es verdad. ¡No! Me cago en mis muertos. Pues aquí no puedes poner la cama, ¿eh? Sí, sí. No, lo que pasa es que esos pueden salir cuando... No sé dónde estás. No me han metido blindes. Estoy matándole, estoy matándole. No me hace apenas daño, pero... Joder, colega. No me hace apenas daño, o sea, no me muero, pero... ¡Tronco! No veo. ¡Vamos, te pego, corre, 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 corre! Blinded. Estoy blinded. Vale, vale, ya. Yo no veo, yo no veo, yo no veo nada. ¿Dónde están mis cosas? Por eso te he dicho, vámonos al campamento, no aquí en medio, macho. No, no, te he ido por la cama. ¡Ay, Dios! Sí, otra vez. Joder. Pues nada, otra vez desde el principio. Nada, yo voy a esperar a morirme, ¿eh? A ver si por alguna casualidad aparecemos otra vez en la Gilesiki. ¿Cuáles son las coordenadas? ¿Eh? ¿Las coordenadas del sitio ese? ¿Tú las cogiste? Es que yo no sé dónde están. O sea, le di al F3, pero no veo nada. No sé qué con eso, no entiendo. Bueno. ¿Por qué he preguntado dónde están las coordenadas solo? Es que dónde están. O sea, porque me has preguntado solo si es el F3. Es que no sé cuáles son. Creo que no se ven, ¿eh? Dale tú al F3, y yo creo que no se ven. No, no se ven. Al meterte en la cama, pues hay una probabilidad de que aparezca ese bicho. Y como tengo la puta negra, pues me ha aparecido ese bicho. Bátame, venga. ¿Puedo dejar de aparecer en el puto océano, tío? Ay, Dios bendito. Ay, se ha crasheado el juego, ¿eh? A mí no. A mí se me ha crasheado el juego. Cerré el programa. Ya aprovecho y cierro aquí el episodio. Vale. Ahora vengo, espera. Gente, no entiendo nada. No entiendo nada. No entiendo este mod. Te juro que no entiendo nada. ¿Qué está pasando? O sea, es que no podemos... Hemos muerto 37 veces. No entiendo. Consejos, por favor. Gracias. Gracias por ver el video.